Has decidido irte muy lejos Estás llorando por ti Por doquiera que vayas no te olvides de mi Esta vida no es vida si me faltas amor Por doquiera que vayas no te olvides de mi Esta vida no es vida si me faltas tu amor Recuerdos de amor, recuerdos de amor Que mi vida me causa angustia y dolor Este amor tan bonito que vivimos los dos Con noches de estrellas y días de sol Este amor tan bonito que vivimos los dos Con noches de estrellas y días de sol El tiempo ha pasado y no te he olvidado Yo por mi parte aquí estaré Esperando tu regreso Yo por mi parte aquí estaré Esperando tu regreso Donde quiera que estés Donde quiera que estés Recuérdame, recuérdame Donde quiera que estés Donde quiera que estés Recuérdame, recuérdame Si por amor se vive, por amor yo moriré No me olvides cariño recuérdame Donde quiera que estés, donde quiera que estés Recuérdame, recuérdame Donde quiera que estés, donde quiera que estés Recuérdame, recuérdame